¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a un directo más aquí en McLare's Aviation. Gusto en saludarlos y tenerlos a todos aquí presentes. A los mañaneros que este sábado 21 de agosto están aquí al pendiente desde la mañana. Saludar a todos los que están ahí uniendo a la transmisión. Tenemos el chat activo tanto en Facebook como en Twitch para los que quieran dejar y un saludo a todos los que están viendo el video repetido. Pues nos encontramos el día de hoy. Vámonos a la pantallita de transmisión. Está aquí con lo que vamos nosotros a realizar. Muy bien, pues bienvenidos. Bienvenidos a una zona que no hemos volado hasta el día de hoy. Nos encontramos en el aeropuerto de Inverness, que es un aeropuerto internacional situado en Dalkross, al noreste de la ciudad de Hickland en Escocia. Es donde nos encontramos el día de hoy, donde vamos a realizar este vuelito. Y bueno, vamos a ver un poquito del aeropuerto. Vámonos a verlo desde las alturas. Es un aeropuerto de pago. Ok, que miren, está en una peculiaridad que está en una zona sumamente bonita. Aquí junto a una entrante aquí dentro del Reino Unido. Así que nos vamos a dirigir hacia otro aeropuerto de la zona. Vamos a irnos hacia el aeropuerto conocido como Dundee, que se encuentra en Escocia. Sin antes haber pasado tres castillos, que es el objetivo del día de hoy. Estar visitando tres castillos y poderlos traer hacia ustedes. Así que sin más, el día de hoy vamos a estar volando con este hermoso avión. Creo que no tengo el modo de este activo. No ha salido la actualización. Pero bueno, vamos a prepararnos para salir y estar en el aire. El vuelo aproximadamente es de una hora y vamos a estar ocupando, ya saben, todas nuestras herramientas. El plan de vuelo ya está precargado para tener los tres castillos ya en nuestra ruta, que va a ser el castillo del Balmoral, va a ser el castillo de Blair y finalmente el castillo de Glamis. Son los tres aeropuertos que vamos a estar visitando en nuestro camino hacia el aeropuerto de Dundee de Orbex de Airport. Muy bien, entonces vamos a meternos dentro de cabina y nos preparamos para realizar nuestro vuelo del día de hoy. Por cierto, aquí en la zona centro de México nos está pegando un poco, hay mucha lluvia por el tema del huracán que pegó en el sureste mexicano. Así que si de fondo escuchan un poquito de lluvia, pues es justamente por lo mismo. Vamos a bajar un poquito más ya la música, vamos a dejarla ahí en stand-by, por ahí, para que nos escuchemos bien y preparemos el avión para salir. Entonces vamos a verificar la checklist, que es la checklist básica. Antes del arranque del motor vamos a verificar que el freno de estacionamiento esté colocado, no lo estaba. Toda la aviónica y todos los switches están totalmente desactivados. Selector de combustible vamos a dejarlo en el izquierdo, de hecho en cuanto a combustible vamos con un 50% en nuestros tanques, es más que suficiente para el vuelo que vamos a realizar el día de hoy. Y posteriormente vámonos con interruptor de batería. Vamos a colocar batería 1, batería 2 activadas y vámonos a preparar para el arranque del motor. Estamos con clima y tiempo real, condiciones un poquito nubes, se esperan un poco de tormenta, tipo clima de la zona del Reino Unido, pero esperemos que nos vaya bastante bien. Mezcla, vamos a enriquecerla al 100, vamos a colocar también máximas RPM, máximo acelerador y vamos a conectar la bomba para esperar que haya un incremento de consumo de combustible. Colocamos la bomba, vamos a dejarle unos 3 segunditos. Ok. Muy bien, apagamos. Correcto. Vamos a colocar el acelerador hacia atrás. Y gracias, gracias Sevillaire por unirse. Quien quiera venirse a volar, recuerden que estamos con todos los jugadores activos. Acelerador media pulgada y vamos a encender ya nuestro motor. Ok. Vamos a darle desde aquí la vista para ver. No pasa nada, si enciende o no enciende bien. Ahí está encendido. Y vamos a ajustar las RPM alrededor de unas 1000 a 1200 para que vaya calentando un poco el avión, nuestro motor. Acelerar un poquito más. Ahí está. Perfecto. Muy bien, el acelerador está colocado, presión de aceite. Checamos que está en zona verde. De acuerdo. Después del arranque, interruptor de aviónica. Vamos a colocar alternadores y aviónica activada. Escucho la bomba. Pareciera como si tuvieras la bomba activa. Pero bueno, es ahí un sonido del motor. Vamos a colocar nosotros las luces ya de navegación. Las beacon que no las pusimos, pero ya están colocadas. Bomba impelente está desactivada y freno de estacionamiento estaríamos listos para salir. Bien. Vamos a preparar aquí nuestro PFD. Vamos a colocar en este caso una ayuda de ME y el viento con opción número 2. Vamos a dejarlo así. En cuanto al transponder, vamos en modo VFR. Listo. ¿Y qué más podemos colocar por acá? Vamos a indicar también una altitud inicial de unos 3,500 pies. Vamos a ir viendo. No conozco mucho el terreno. Vamos a verificarlo porque tenemos ahí montaña. Esto es nada más por colocar una referencia. Y vamos a escuchar nosotros el látiz. A ver si tenemos aquí información meteorológica. Parece ser que no tenemos esta ayuda. Sin embargo, tenemos a REX que nos indica que el altímetro de la zona es de 10,12 o su equivalente 29,88. Entonces vamos a colocarlo por acá. 29,88. Listo. Y les platico que tenemos nosotros vientos de 4,2 al 1,60. Variables del 1,00 al 2,00. Más de 10,000 de visibilidad. Algunas nubes a 2,000 pies. Y scatter a 3,200. Temperatura 21 graditos. Como lo pueden observar aquí en nuestra pantalla. Muy bien. Entonces vamos aquí a aceptar. Ya tenemos la ruta. Vamos a quitar el mayor zoom para mostrar la ruta. Ahí están los tres castillos que nosotros vamos a visitar el día de hoy. Ok. Es parte de la actualización que nos dio Microsoft. De acuerdo. Y pues vamos a ver un poco acerca del mapa del aeropuerto. Aquí está ya Iberness. Está cargado. Vamos aquí a verificar la ficha. Nos encontramos en esta zona de versión general. Y dijimos que tenemos vientos variables. De los 100 grados a los 200 grados. Ok. Entonces podríamos nosotros considerar... Miren aquí hay una... Curioso, ¿no? Aquí tenemos una pista que parece como que se hubiese cortado. No sé. Miren acá tenemos dos pistas bloqueadas. Interesante esta configuración. Entonces vamos a checar esto. Miren, hay una frecuencia supuestamente en el látice en el 109,200. Ahora vamos a colocarla. A ver si escuchamos algo. Vamos a colocarla acá en comunicación. ¿Pero es 109? Aquí en el 109,200. Me queda esta duda. Si es esta justamente también para comunicación. ¿Sí es 109,200? Porque según yo no podemos llegar a 109. A ver. No, empiezan las comunicaciones en el 118. Interesante. ¿Por qué querrá decir esto? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y por aquí abajo vamos a observar qué más tenemos. Tenemos varias indicaciones. Tenemos varios warnings. Tenemos pájaros en las vecindades del aeropuerto y cualquier tipo de animales se tienen que reportar al ATC. Severa turbulencia puede ocurrir debajo de 4,000 pies. En lo que viene siendo la parte sur como tal. Puede haber condiciones de muy baja visibilidad. Ahora puede ser particularmente mala el tema cuando tengamos nosotros en bajos niveles. In Lee Wave Condition. ¿Qué es In Lee? In Lee Wave Condition. Déjeme traducir esto. Me interesa. Esa parte no la entiendo. Lee. En condiciones de ola de sotavento. Ok. Eso es lo que quiere decir. Pushback no está disponible. Y bueno, viene más información acerca de los Marshall. Interesante toda la operación de este aeropuerto. Entonces vamos a salir yo creo que por la pista número 11. Vamos a despegar. Vamos a despegar de la pista número 11 que es la que tenemos aquí. Y podremos seguir rumbo de pista e irnos hacia el sur. Nada más que si no me equivoco aquí también tenemos otras montañas. Esto es lo que les mencionaba. Nosotros aquí tenemos unas montañas a 3,300 pies. Y estamos nosotros de hecho por debajo o al nivel del mar. Entonces no podemos ir directamente hacia esta zona. Vamos a tener que salir rumbo de pista. Y tal vez hacer aquí un par de circuitos. Para posteriormente ya meternos en ruta. O otra opción es irnos por aquí. Hacia el sur. Está interesante. Interesante aquí como el panorama del día de hoy. Vamos a ver aquí nuestro mapa UFR. Cada una de las ayudas que tenemos. Vamos a ver si termina de cargar. Esta quiero el mapa de isolíneas. Esto de aquí. Es que esta zona es una montaña. Toda esta zona ahí es montañosa. Aquí tenemos el primer castillo. Aquí el segundo. De hecho por acá abajo hay también una... Otra opción sería esta. Por aquí hay una autopista. Que podríamos seguir de manera inicial. Salimos rumbo de pista. Nos vamos hacia el suroeste. Y luego seguir aquí una autopista. Que vamos a llegar a observar. Y luego dirigirnos hacia la parte del castillo. Una vez que tengamos esos... No sé, unos 5.000 pies. 5.500 pies de seguridad. Vamos, de hecho lo voy a cambiar por acá. Ahí está. Podríamos hacer eso. A ver qué tal salen. Las condiciones ya se pusieron bastante malas. Muy malas condiciones para salir. Pero bueno, vamos a intentarlo. Si no cambiamos el clima. Bien. Entonces, vamos a informar que vamos a hacer salida directa. Salida directa. Nos están cambiando la pista. Nos están dando la pista número 23. Ok, nos están dando esta de aquí. Permitiendo atravesar la pista 29 como tal. Ok, nos dice rodar y meterse fuera de la pista 23. Utilizando pista de rodaje delta. Como tal, aquí nuestra ilustrada. Pero debe ser... Espero aquí por eco. Cruzamos la pista 29. Y entramos por aquí hacia la... Hacia la 23. Bueno, está bien. De hecho, nos conviene más. En el aspecto de que salimos más hacia la zona para rodear la montaña. Saldríamos más o menos por aquí. Y vamos a buscar ese camino. Creo que las condiciones las voy a tener que cambiar. Porque están bastante, bastante malas. Ok, vamos a hacer un pushback. Sí, están bastante, bastante complicadas. Bajarle nada más un poco a las nubes. Creo que las dejé, había dejado en ultra. Voy a ayudar un poquito ahí al desempeño. Ok, ahí es suficiente. Gracias. Y vamos a rodar. Vamos a ver. Parking brake. Fuera. A ver si no nos llevamos ahí en el hangar. Yo creo que el que me lo voy a llevar. Vale. Pero ya solo me voy a dar. Pues ya. Yo creo que para... Para la mierda... Esconomía. Peoria maravilla que cre beginner por aquí. Allá a la derecha se alcanza a ver nuestro destino, ahí está el lunde, 136.75 kilómetros. Justo cambiaron las condiciones meteorológicas, ahorita que estamos iniciando el vuelo. Nos encontramos sobre la pista 29 y vamos a llegar a este punto de espera, Fox Road. Fox Road que sería aproximadamente aquí en la cabecera. Vamos a detenernos por aquí. Y bueno, rápidamente platicamos. Este aeropuerto es un aeropuerto internacional situado en Dalkross a 7 millas náuticas al noreste de la ciudad de Ibernes en Escocia. Es el principal aeropuerto o puerta de entrada para viajeros del norte de Escocia con amplio número de vuelos regulares del Reino Unido e Irlanda. Algunos vuelos charter y de carga en Europa. Así es, originalmente este aeropuerto fue usado por la RAF durante la Segunda Guerra Mundial y fue abierto en operación civil en 1947. Hay un poquito acerca de este aeropuerto que estamos visitando el día de hoy. Vamos a ir por aquí, no tenemos el mod, pero sí tenemos nuestra checklist original. Gracias, gracias por unirse Jesús Andoval, muchas gracias. Vamos a colocar aquí luces de panel por el momento, luces estroboscópicas de landing, quitamos taxi y vamos a colocar por aquí ya nuestra transponder en activo y vamos a pedir autorización de despegue. Gracias Felipe por el like. Vamos a decirle que confirmamos. Llevo aquí un puntito de flaps y voy a ir colocando este en tres, el trimado. Vamos a meternos a pista. No hay tráfico. Bueno, repito, vamos a ver cómo va el clima si no lo cambiamos. Me suena que típico en esta zona que va a haber muchas, muchas nubes. Ok, vamos a hacer aquí rápido un tipo de backtrack. A ver si nos da el ancho de la pista o tendremos que comer un poquito de hierba. Parece ser que sí. Ok, vámonos a colocar acá el pitot kit, nada más para quitar la alerta y vamos a colocar nuestro crono. Listo. Perfecto. Vámonos al aire. Estamos en el aire. Positivo climb, you're up. Flaps up. Perfecto. Vamos a seguir por aquí, rumbo de pista. Ok. Salida directa. Vamos a ver cómo van las condiciones. Ok. Vamos a buscar aquí esta autopista. Vamos a bajar un poquito ahí la mezcla y las RPM. Vamos a irnos por aquí. Perfecto. las condiciones si no son las mejores yo creo que las voy a tener que cambiar vamos a seguirnos alejando un poco la ventaja de este avión es que la verdad sube bastante bien muy bien aquí vamos a hacer un viraje hacia la izquierda a rumbo 1-4-0 vamos para allá 20 graditos 1-4-0 y ahora vamos al rumbo 0-4-5 20 graditos seguimos subiendo vean hay un doble un doble arco iris que hay a mí de Villahir que ahí anda muy bien ok ahí estamos estabilizados 2.400 pies vamos a ir un poco a la derecha correcto seguimos subiendo ando buscando una altura de seguridad y ahorita vamos a meternos ya en ruta quería irme por la carretera pero realmente con estas condiciones no iba a poder ver absolutamente nada entonces mejor hago acá un pequeño circuito ahorita ya nos incorporamos ahí a nuestra ruta estamos dejando ahí el aeropuerto ahí viene Villahir ya me gusta volar amigos únanse ahí viene Villahir miren igual con su con el mismo avión que nosotros ok vamos a seguir subiendo vean nada más las condiciones no son las mejores vamos a hacer nuestro viraje hacia la derecha para ir interceptando lo empecé un poco tarde así que me voy a pasar no pasa nada ahorita lo recupero a nuestro rumbo tampoco quiero irme a 30 grados para ir cómodos seguimos subiendo subiendo vamos a estos 5500 pies que habíamos estipulado cuidado de que no se baje demasiado el morro ok apuntamos ahí hacia nuestro destino aunque realmente no vamos de manera directa para allá vamos a buscar esos 5500 vamos a aprovechar el World Update que tenemos de la zona de Londres que por cierto ya está por salir el sexto tenemos que jugar en la zona de Alemania y Suiza va a estar padrísimo también ok vamos a ir a seguir ahí nuestra flecha indicadora del GPS ok ahí estamos alineados vamos a ir subiendo correcto ahí vamos mil pies ahora los 5500 alineamos heating ahorita que metamos piloto automático 5000 pies 500 pies vamos a ir bajando un poquito a ver si puede evitar estas nubes si no bajamos si no bajamos a 4500 hoy la regla de simicírculo la dejo un poquito de lado y ahora más que nada mantenerla visual a ver vámonos para acá 5200 vamos a ir bajando ya el morrito vamos a ver vamos a caer 5500 gracias 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 roberto vamos a ver como vamos 5452 estamos a punto de los 5500 para estabilizarlo esta primera parte de la salida toda manual vamos a estabilizarlo ahí a 5500 correcto piloto automático activado mantenemos 5500 y vámonos a colocar aquí heating no sé por qué no se me activó la ruta esto debería estar en magenta pero para evitar problemas con el piloto automático a ver vamos a checar si vean como si se hubiese saltado a ver vamos a ver vamos a ir aquí a ver si me permite como activar el tramo a ver voy a activar el leg no, no me deja no sé por qué detectó como si hubiéramos ido ya hasta el final de ruta pero no pasa nada vamos así para visitar el primer castillo hay muy mal clima aquí a 5500 pies yo creo que voy a tener que bajar 4500 intentamos si no quito el clima vamos a ir 4500 ahí bajamos un poquitito el acelerador y vámonos con vertical speed nose down leí unos 500 pies por minuto vamos a buscar los 4500 a ver si podemos salir de esta zona de nubes si no no va a tener mucho caso haber visitado la zona si no podemos ver al fin tenemos todavía un ratito para llegar vamos a buscar esos 4500 tarde abajo de las nubes voy apagando las luces de aterrizaje dejamos terroscópicas tenemos 8 graditos ahí tened más cuidado con formación de hielo pero no lo creo a ver vamos a ver esos 4500 tened cuidado porque es una zona montañosa gracias gracias ahí amigo por el compartir el stream si estoy viendo que no estamos logrando tener una buena visibilidad voy a tener que cambiar el clima saben que a mi me gusta volar mucho con el clima real mientras ahí viene el buen de Villahir pero no tenemos condiciones el día de hoy favorables y pues en estos vuelos visuales no podríamos estar así verdad tendríamos que buscar alguna otra ubicación o cambiar instrumentos pero pues el chiste es ver los castillos y esta zona sigo bajando 4700 todavía no tengo visual ahí ya mejora un poco ahí ya puedo ver un poco el terreno vamos a ir muy cerca del terreno a ver vamos a buscar esos 4500 a ver si llegamos por debajo de ese techo de nubes unos 4300 vamos a cambiarlo a 4300 a ver si si esto mejora vamos a checar vamos a buscar esos 4300 que por lo que observo está como a 4000 el techo pero a ver veamos muy cerca a ver veamos como termina de aclararse esto tenemos varios como chaparrones varias zonas con lluvia algunos claros dentro de nuestro nuestra ruta gracias Ernesto gracias por el like amigo gracias por el notify Roberto y ahora que tal te acompaño un ratito desde Chile al sur de Patagonia gracias Roberto pues acá estamos estamos con gusto pendiente de sus comentarios también andamos en esta zona del Reino Unido vamos a visitar tres castillos el día de hoy de hecho ya estamos a punto de llegar al primero todavía queda un poquito unos 5 minutos de estigma más o menos un poquito más de potencia obviamente tendríamos que estar buscando cómo evadir estas zonas de tormenta ahora vamos a entrar de frente a esta no es bueno tengo la esperanza que un poco más adelante mejore por eso todavía no he quitado el clima si no con la magia del botón ahora se desaparece como me voy a ir ah de repente ya no lo veo ah vaya acá arriba miren 4.688 86 pies ahí va y bueno voy a ir para sacarme una toma ahí y gracias por seguirnos a ThePrivateLite gracias por seguirnos ahí también en Twitch gracias y pues sí no se ve nada esto vamos a tener que cambiar el clima en fin vamos a cambiarlo porque no no se ve nada vamos a colocar el tiempo real así voy a hacer un intento acabo de cerrar Rex vamos a intentar con la meteorología del simulador la primera que teníamos era la de Rex y esta es la meteorología del simulador está peor está peor no pues no vean nada más el techo parece que estuviéramos ya de noche sabe espectacular eso sí pero no es el objetivo del día de hoy vámonos a buscar aquí pocas nubes esta configuración crees que es adecuada y bueno el objetivo buscar el primer castillo que vamos ligeramente a la izquierda de él voy a ajustar un poquito ahí el rumbo 143 142 148 listo vamos a buscar ese castillo debe de salir como punto de referencia entonces el primer castillo que nosotros vamos a visitar es el castillo de Balmoral es un palacio situado en Everdenshire en Escocia Reino Unido aquí un poquito de la historia el castillo comenzó a construirse bajo las órdenes de William Drummond en 1390 perteneció a Roberto II de Escocia y tenía un cortijo de casa en la zona fue vendido a Alexander Gordon hijo del segundo marqués de Huntley en el siglo XV permaneció en la familia hasta 1662 cuando fue vendido a Farquarson a la familia se le conoció el título de la marqués de Balmoral hasta la venta en 1798 el castillo estuvo involucrado en la coronación del rey Jorge IV en 1822 además en 1887 fue la cuna de la reina española Victoria Eugenia de Battenberg residencia real Balmoral se conoce hoy en día por ser la residencia estival de Isabel II el castillo se convirtió en residencia real en 1848 cuando fue adquirido al alquilado a la reina Victoria I data la abuela de la actual monarca les gustó tanto la residencia a los reyes que decidieron comprarla por 30 mil libras el príncipe consorte inició inmediatamente las obras para ampliar el castillo del siglo XV y adecuarlo a las necesidades de la reina un poquito ahí del primer castillo que nosotros vamos a visitar aquí en nuestro recorrido de hecho estamos ya debemos de empezar a tener a la vista vamos a buscarlo vamos a empezarlo a buscar posiblemente sea este punto que está aquí este punto de referencia vamos a ver aquí Villahir vamos a hacer el vuelo de información ahí vamos mismo avión nada más librería diferente a una maravilla que ya se volvió experto en este en este avión muy bien entonces por aquí debe de estar ya el castillo vamos a buscarlo para sobrevolarlo vamos a buscarlo vamos a buscarlo vamos a buscarlo Muy bien, debe estar detrás de esta pequeña montaña que se ve ahí. O por aquí, debería de empezarse a ver. Aquí está, ya está ahí la referencia. A ver, vamos a tratarlo de visualizar desde aquí. Piloto automático fuera. Bajamos revoluciones. Vamos a sobrevolarlo. Vamos a buscar este primer castillo. Bouchcatie, Cratie, a ver, vamos por aquí. Vamos a buscarlo visualmente. Aquí está el castillo. Aquí está el Balmoral, el castillo Balmoral. Vamos a tratarlo de tener ahí. Perfecto. Ahí tenemos nuestro primer castillo. Vean qué bonito. Vamos a dar aquí rápido un... ¿Dónde está Villahir? No me lo vaya a llevar. No lo veo aquí. Vamos a hacer aquí un sobrevuelo. Vamos a arriesgarnos, eh. Vamos a ir por el mareo. Vamos a ir por el mareo. Ahí tenemos el castillo. Perfecto. Esa era la toma que buscábamos. Muy bien, vámonos. Potencia. Y continuamos en ruta. Vamos a seguir este río. Perfecto. Vamos a seguir este río. Muy bien. Algo me dice que este río me va a llevar al otro castillo. A menos que se acabe el río. A ver, vamos a ver. Aquí está bloqueado. Ahí sí pasa. Guau. Muy bien, eh. Perfecto. Vamos a subir. Vamos a pasar en medio de estas dos montañas. Colocar... ...piloto automático. Ok, y vamos a buscar esos... ...5 mil pies. Cuidado, está entrando a pérdida. No estaba bien trimado el avión. Vamos a tratar de estabilizarlo ahí otra vez. Vamos a tratar de estabilizarlo ahí otra vez. Ok. Muy bien. Me ajusto mi ataque, ángulo de ataque. Grado automático activado. Bien, vamos a empezar a irnos al rumbo 212210. Ahí estamos. Ok, ahora vamos a dirigirnos a otro segundo castillo. Que se conoce como el castillo de Blair. Que se alza cerca del pueblo de Blair Alton en Berkshire, Escocia. Es el lugar de la familia Murray, a quien corresponde el título de duque de Atoll. Aunque el actual duque que hace el número 11, John Murray, nació en 1929, vive en Sudáfrica. Se dice que el castillo comenzó a construirse en 1269. Y un vecino del septentrional del conde Atoll, quien comenzó a construir las tierras del conde, mientras este estaba fuera de las cruzadas. A su regreso, el conde se quejó del intruso del rey Alejandro, recuperando su tierra, incorporando la torre que se había construido en su propio castillo. Domino una posición estratégica en la ruta principal a través de las tierras altas centrales escocesas. Muy bien. Vamos a visitar este segundo castillo. Hay que tener mucho cuidado, justamente en esta zona, por las montañas. Voy a bajar un poco el régimen de ascenso, vamos a ponerlo en unos 300 pies. Y vamos a irnos yendo hacia la derecha para buscar el rumbo adecuado hacia el segundo castillo. Este indicador que tenemos aquí es muy importante. Creo que no lo alcanzo, aquí estoy tapando. El indicador que tenemos de norte, que nos aparece a la izquierda, por debajo. Voy a quitarme rápido. Este de aquí, el AOA, justamente es para nosotros determinar el ángulo de ataque y cómo está interactuando el viento contra nuestras alas. Si nosotros vamos en una zona cercana a la roja, seguramente estaremos entrando en pérdida. Es por eso que debemos estar siempre en un ángulo de ataque. Bueno, viene el aire contra las alas de un 3, un 4, hasta un 6% más o menos. Voy a dar siempre esa parte. Ok, ¿cómo vamos? Vamos un poquitito. Fuera de posición. Seguimos subiendo. Vamos hasta los 5,000 pies y ahorita lo vamos a bajar. Ahí está nuestro destino. Estamos haciendo un tipo como de Z en el recorrido. Ya después del Blair, vámonos hacia Glamis. Ya está un poquito más alejado de esta zona. Para terminar un aeropuerto bastante bonito de RBX, que es Dundee. No sé cómo se pronuncia. Vean el consumo de combustible. Tenemos que cambiar de tanque. Siempre se me olvida que este avión no es Out to Mixture. Entonces vamos a cambiar para estar consumiendo ahora del tanque opuesto. 30 minutos de cambio de taja de tanque. Ok, busquémoslo. Vamos a buscar el otro castillo. Ya no estamos tan lejos aquí del castillo de Blair. A ver si lo alcanzamos a empezar a ver desde aquí. Ya tengo algunos indicativos de los landmarks. Entonces debe ser sobre esta zona. A ver. Yo creo que aquí sí vamos a poder bajar unos 1,000 pies de una vez. Vamos a forzarlo un poco. Acá tenemos el Blair Atle Airfield. De hecho, miren, tienen su propia pista. Vamos a buscar, vamos a sobrevolar también este segundo castillo. ¿Qué tal, Silvano? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días. Perfecto, a ver. Según esto, vamos un poquitito desviados. Vamos a darle unos graditos más hacia la derecha. Yo creo que debe ser este. Este de aquí abajo. Yo pienso que sí. Vamos a arriesgarnos y bajar un poquito más. Sí, debe ser este que se vea por acá. Muy bien, podemos entrar ahí por el río. Y damos ahí un 360 sobrevolando el castillo. Kilicranky. Los 500, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Yo pienso que es este, no estoy seguro. Pero yo creo que sí por... Pues aquí, Beach of Tilt, es un punto también de referencia. Pero debe ser este, debe ser este el castillo que estamos buscando. Vamos a ver. Ok, vamos a tomar lo manual y vamos a meternos un clavadito. Y vamos a ver. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! Ah, miren, esta es pista de hierba Este pequeño aeródromo Ahí está a la derecha Ese es el aeródromo Este de aquí Muy bien Y vamos a ver si vemos el castillo Un poco forzados los virajes A ver si lo veo por aquí Debemos de ver el castillo ya indicado Según yo es este de aquí adelante Sí Un puntito de flaps Para hacer un vuelo lo más lento posible Yo creo que por aquí lo veríamos Ahí tenemos el castillo Cuidado Vamos hacia el río Y vamos ahora Para sobrevolarlo por este costado Ahí está el hermoso castillo Con la bandera escocesa Ok Vamos a dar una última Vista por él Recorremos también esta zona Cuidado nada más ahí con la velocidad Para ver un poco de los jardines De la parte trasera Porque vimos dos veces la parte Digamos de la parte principal A ver esta zona Más bien Como que esta es la parte de la Entrada principal A ver esta es la parte de atrás Muy bien Perfecto Vámonos Vemos potencia Seguimos el río Como lo hicimos En el punto anterior Vamos a hacer un vuelito ahí Raso Mientras vemos un poco aquí de De este hermoso poblado Ok Vámonos al Último Castillo que vamos a visitar hoy Vamos a salir por esta zona Ya esta última parte Ya no está dentro de las montañas Es decir que ya podemos ir Ahora sí Unos Tres mil quinientos pies Aproximadamente 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 Ok Bien Bien Vamos a seguir Nuestro miraje Vamos a nivelar Nuestras alas Ahora Ahí estamos Más o menos Ok Déjenme trimar un poco ahí el avión Ahí ya está Y vámonos a activar Un plato automático Modo navegación Vertical speed Nariz arriba Ay Ah que la tengo dos mil quinientos pies Tres quinientos Nariz arriba Quinientos pies Ya no está metiendo en ruta Y bueno Estamos a unos ocho minutitos De llegar al siguiente castillo El siguiente castillo Y el último que vamos a ver Si castilla Se conoce como el castillo de Glamis Que es un castillo ubicado en Glamis Angus En Escocia Que data del principio del siglo XV Aunque hay datos de que apuntan a que ya en el siglo XI Existía en este lugar un pabellón de casa Posiblemente origen de este castillo Durante muchos siglos este castillo ha estado muy vinculado a la familia real británica Siendo el lugar de residencia de la soltera de la reina consorte Isabel Bowes Lyon Desen directa de John Lyon Futura esposa del rey Jorge VI Y madre de la reina Isabel II Una de las zonas más conocidas de este castillo es la Duncan's Hall El lugar donde se cree que Macbeth asesinó a rey Duncan Aunque es el ser obra del teatro El asesinato se produjo en el castillo de Macbeth en Caudor Cerca de la ciudad de Ibernes Que es a donde nos dirigimos justamente Más bien de donde salimos Muy bien Ya se ve cada vez más cerca Vamos a buscar los 3500 pies Correcto Como vamos con nuestro consumo de combustible Ya estamos emparejando el tanque Llegamos de tiempo 42 minutos Todavía 20 minutos para el siguiente cambio Yo creo que ya prácticamente vamos a llegar con tanques nivelados a nuestro aeropuerto de destino Ok, vamos a aprovechar y voy a ver un poco acerca del aeropuerto de llegada Toma chica la pantalla Ahí El aeropuerto tiene el identificador Mapa november Ok Es el aeropuerto de Dundi Y vamos a checar rápidamente Un poco acerca del aeropuerto Es un aeropuerto como pueden observar Es precioso porque está aquí ubicado Sobre una entrante de mar Y nos indica que tenemos nosotros Una sola pista La 09 y la 27 De un 1400 metros Y bueno Hoy vamos con las mejores condiciones Así que vamos a ver que Que pista es la que Nos encontramos más adelante Vamos a ir buscando el castillo De hecho yo creo que va a bajar un poquito más Ya no es necesario que vaya tampoco tan alto Porque cuando observo el terreno Así que vamos a bajar un poco Potencia Para que no se nos vaya la zona amarilla Nuestra velocidad ¿Se ve ¿Cuánto nos falta? 4 minutos 15 todavía por llegar. Ya desde aquí vemos el aeropuerto, va a estar espectacular la llegada, vean nada más, en ese costado, el puerto de RBX por cierto, que sacó promociones esta semana. Ok, vamos a tratar de empezar a ubicar el castillo, no lo logro ver todavía, no sé si sea este aquí adelante, vamos a buscarlo. Ya lo tenemos cerca, ya debe estar unos 2 minutos y medio, no todavía no tan cerca, puede ser que esté este de aquí, debe ser este, ahí ya se empieza. Voy a ver un poquito más, vamos a bajar, 1500 pies para poderlo observar bien. Una zona padrísima para poder estar entrando, vamos a hacer un cambio, déjenme ver más el clima real como está hoy, digo más bien en estos momentos en esta zona. No, sigue pésimo, no, sigue pésimo. Ni hablar. Ok. Ahí está el castillo. Muy bien, vamos a quitar el piloto automático, bajamos potencia. Vamos a sobrevolar ahí, bajitos, bajitos. Vuelo razonante, más cuidado con todos los árboles. Mil pies arriba del terreno. Quedo nada más ahí con la potencia. Este está más entre el bosque. Creo que va a ser un poquito más complicado de verlo. Vamos a ver si desde aquí podemos observar mejor. Ahora que pasemos. Ahí está. Ahí está el tercer castillo. Muy bien. Ok. Vamos a dirigirnos ahora sí a nuestro aeropuerto de destino. Que es el aeropuerto de Dundee, que se encuentra a 3 kilómetros del centro de Dundee, Escocia. En términos de navegación, 0.5 millas al sur de la ciudad. Se encuentra en la orilla del estuario de Tai y a la vista de Tai Rail Bridge. Ok. Vámonos. Quiero llegar por lo menos a unos 1.500 pies. Luces de landing activadas. Vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí. Muy bien. Cuidado con esta última montaña. Venga, venga, necesitamos subir un poquito más. Vamos. Vamos. No, 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 no. Perfecto, estabilizados a 1500 pies. Vamos a ver un poco de la zona. ¡Qué belleza! Hermoso aquí nuestro destino del día de hoy. Ahí estamos. Y vean la pista donde va a estar, donde la vamos a encontrar. A un costado de esta entrada del mar. Vean la pista. Vean qué belleza. Ahí tenemos la pista. Un trabajo espectacular de ORBX. Muy bien. Vamos a alejarnos por aquí. Vean este puente. Está impresionante. Que une ahí las dos islas. Vean nada más. Está hermoso. Vean qué belleza. Espectacular, ¿eh? Y acá adelante hay otro. $500. $500. Muy bien. Vamos a prepararnos. Entran abajo, flaps. $500. $500. $500. $500. $500. $500. Ok. 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 Vamos a ver qué tal va el aterrizaje, confirmamos tren abajo. Ok, estamos en tierra, vamos a esperar un poquito para frenarlo, aplicamos frenos, flaps arriba, perfecto, bienvenidos, hemos llegado a nuestro destino. Ok, vamos a hacer aquí nuestro miraje aprovechando este pequeño espacio que nos dan. Muy bien, vamos a buscar nuestro estacionamiento. Están dando la rampa número 4. Vamos a salir por aquí. Ah, qué tal, chau, 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 ¿qué tal cómo estás amigo? Se llama, el addon es para el OBS y se llama Fly Life, búscalo así, Fly Life, así se encuentra. Es un addon para el OBS donde nos muestra toda la información. Bueno, no solo para el OBS, sino es un overlay como tal que se conecta al simulador. Bastante, bastante, bastante padre como lo pueden ver. Vamos a irnos por aquí, vamos a parar el crono, una hora exacta. Perfecto, cumplimos otra vez el tiempo que hayamos nosotros considerado. Qué bueno que se haga eso costumbre, que eso se haga costumbre, eso es bueno. Ok, vamos a seguir rodando. Entonces vamos desalojando aquí la pista. Y no he cambiado con el Taxi Raymond's el tema de las líneas de taxi. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Un avión estático. Tienen definido ahí el aeropuerto. Vamos a ver por acá. ¿Dónde nos está llevando? Ah, ya el hangar. Vamos a detenernos en breve. Listo. Muy bien. Pues, bienvenidos. Hemos terminado. Vamos a ir dejando este neutral, de acuerdo. El RPM al máximo. Vamos a apagar ya todas nuestras luces. Perfecto. Pitot kit fuera. Vamos a quitar ya la única alternadores. Y apagamos. Quitamos la mezcla. Correcto. Y fuera baterías. Selector de combustible en apagado. Correcto. Pues ya llegamos. Ya llegamos a nuestro destino. Y pues antes que nada agradecerles a todos los que estuvieron ahí presentes. Aunque sea un rato pasaron a dejar. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Nos dice Chaucha. Gracias, amigos. Saludos. Que estén muy bien. Y pues agradezco el día de mañana. Si todo sale bien, vamos a estar volando por la zona de Fuerteventura. Uno de mis aeropuertos que ya saben es favorito. Vamos a estar ahí en las Gran Canarias. Un vuelo alrededor de una hora, hora y media. Vamos a ver con qué aeronave la terminamos de realizar. Pero vamos a aprovechar el nuevo escenario que salió justamente para... Fuerte de aventura. ¿Ok? Por los dos el día de mañana. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a vivir por volar ahí un ratito. Y nos vemos en la siguiente transmisión de Maclarese Avision. Que estén muy bien.